Hola mis señores scraperos, bienvenidos al canal, mi nombre es Sonia por si no me conocéis y os invito a que os suscribáis al canal para no perderos nada también os invito a que os suscribáis en mi cuenta de Instagram ya que por ahí es por donde suelo adelantar lo que es lo que voy a ir subiendo a Youtube y hago alguna que otra historia vale, lo primero de todo es felicitaros el año que espero que este año nuevo 2020, que es un número maravilloso, a mi me encanta sea fabuloso para todos y quería empezar el año, lo iba a haber sacado más tarde, al mes que viene pero de verdad que me hacía mucha ilusión empezar este 2020 con un proyecto con material va a ser sin material y con material, vais a tener las dos opciones vale, me lo pedisteis en el taller pasado, que si os hubiera gustado, que hubiera sido con material pero el taller pasado hubiera salido muy muy caro ¿por qué? porque al utilizar ecopiel y tanta cantidad de ecopiel hubiera salido con material muy caro por eso yo di la opción solo de sin material para así que vosotras lo utilizarais con papeles, con telas que tuvierais en casa o si teníais ecopiel pero que no tuvierais que comprarla porque si no hubiera sido un taller a lo mejor que hubiera costado 70 euros o más entonces pues no sé este sale bastante más económico vamos a utilizar dos colecciones de papeles vamos a utilizar papel cebolla de un gramaje de 300 gramos porque para lo que voy a hacer, lo que os voy a enseñar a hacer se necesita un gramaje alto o sea que con eso quiero decir que es un papel cebolla bueno no es el típico del bazar es una encuadernación que yo en mi canal no la he hecho nunca y no la he visto en ningún otro canal tampoco es una encuadernación muy sencilla os va a gustar mucho porque la vais a poner a la práctica vamos, enseguida porque es que es súper súper sencilla también deciros que es un álbum para todo tipo de personas quiero decir con eso que para principiantes va estupendo también porque es un taller online muy completo pero muy sencillo en el vídeo lo explico todo fenomenal para principiantes también que no tengáis ningún tipo de problema vale vale, os comento el taller ya os digo que consta de dos colecciones de papeles va a ir también una cartulina porque lleva como doble portada no sé si lo veis vale lleva la estructura y luego una doble portada contraportada y lomo entonces esta cartulina os va a ir también va a ir todos los lacitos las botitas tal cual lo veis va a ir todos los materiales en la caja vale o en el paquete que más os tengo que comentar el precio el precio van a seguir siendo sin material 10 euros con material van a ser 45 con envío incluido vale tanto a península como a islas va a ser el mismo precio vale van a ser 45 yo deciros que los gastos de envío a mi me cuestan 9 euros por cada envío que yo haga a mi yo voy a pagar 9 euros o sea que os podéis hacer a la idea de que yo he calculado y recalculado el álbum al céntimo de verdad o sea está hecho al céntimo para que no tuvierais que pagar vosotras mucho mucho dinero y no saliera tan tan caro vale que más porque claro no ser tienda yo no ser tienda a mi me cuestan los papeles igual que a vosotras los gastos de envío a mi me cuestan igual el que una tienda me lo mande a mi me cuesta igual todo igual entonces pues bueno bueno pero como lo queréis con con material la verdad que a mi me hace mucha ilusión también prepararos los kits ya vais a ver bueno os lo voy a enseñar vale me ha hecho mucha ilusión prepararlos vale mis primeros kits van a ir así vale va a ir todo súper detallado por dentro os lo he puesto muy muy sencillo de tal manera que los cartones van a ir marcados van marcados y echan las rayas a la medida en la que solo lo tenéis que cortar vale para que no os confundáis para que no tengáis que poner más cartón vuestro sino así es de la única manera que vais a utilizar todo el material bien vale el papel cebolla también va a ir cortado vale os he cortado todo os lo he puesto todo así en paquetito súper súper bien vamos no sé si lo apreciáis y y nada que espero que os animéis a hacerlo he cogido unos poquitos vamos he hecho unos poquitos de kits pero bueno si viera que tiene mucho mucho éxito intentaría hacer otra tanda vale eso no habría problema vosotras escribirme al correo que os dejaré aquí que es suenos escraperos arroba gemail punto com vale os lo dejaré aquí abajo y ya os digo sería sin material 10 euros con material 45 con gastos de envío incluidos vale y ahora nada os voy a enseñar un poquito lo que es el álbum que espero que os guste a mi la verdad que me ha encantado hacerlo y nada pues es así va con papel trocitos de papel velum va con tarjetas así para poner ¿veis? para poner fotitos se abre tenemos aquí una hoja velum vale gordita de esta pues digo de 300 gramos en la que he hecho varias técnicas lo voy a enseñar así por encima que ya sabéis como son mis álbumes este es un bolsillo la verdad que tiene muchísima muchísima capacidad para fotos y aquí más tarjetones espero que lo que nada que os animéis a comprarlo que a mi me haría mucha ilusión la verdad la verdad que me hizo mucha ilusión el el taller que hice en navidad porque no me esperaba la aceptación que iba a tener y eso que era sin material que me decíais que no lo cogíais muchas porque lo preferíais con material pues nada aquí os doy la opción de cogerlo con material vale de que os he facilitado un montón el que solo tengáis que cortar el cartón no tenéis que medir ni nada los papeles si eso si vale los papeles si que los tenéis que medir y cortar al tamaño que os diga entonces pues nada que espero de verdad que os animéis a a cogerlo que os va a encantar a mi la verdad que me ha gustado muchísimo hacerlo ha quedado un proyecto muy bonito esta colección me encanta yo cuando la vi ya tenía claro lo que iba a hacer con ella y y nada que si tenéis cualquier duda cualquier pregunta o lo que sea pues que me lo digáis vale que que muchas gracias a todas aquellas personas de verdad que confiáis en mi y habéis comprado el otro taller para ayudarme y para hacer vosotras el proyecto de verdad y espero que con este pues os animéis también a hacerlo y y nada que como siempre de verdad daros unas gracias y mandaros un millón de besos hasta luego un millón de besos un millón de besos Gracias.